Ayer estuve con Navarro. Te mando aquí con novedades. Javi Elizondro está muerta. Ayer estuve con Navarro. 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 Ese propio ganó la guerra de los carteles. Y miren quien ganó la guerra. Ahora lo quiero fuera de la cárcel. Lo voy a sacar de la cárcel. Lo voy a sacar de la cárcel. No voy a sacar de la cárcel. La cárcel, cárcel. La cárcel. Javi Alessandro es un traidor. Javi Alessandro. No fue el cárcel de Lagunas. Navarro ordenó el asesinato. No fue el cárcel de Lagunas. Navarro ordenó el asesinato. Javi Alessandro está muerto. Javi Alessandro es un traidor. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Javi Alessandro está muerto. Javi Alessandro está muerto. Javi Alessandro es un traidor. Javi Alessandro es un traidor. Javi Alessandro está muerto. 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 Hasta morir.